En esta esquina, se tiene la imagen de Davidio, en el área para cantar, una salve. María, pídele arriba, se prende la salve. María, le encanta la campana. Fidelina, María, pídele arriba, se prende la salve, se prende la salve, se prende la salve, se prende la salve. María, pídele arriba, se prende la salve, se prende la salve, se prende la salve. María, pídele arriba, se prende la salve, se prende la salve. María, pídele arriba, se prende la salve, se prende la salve. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!